...código de proceso penal, sobre la policía, es de lo que se viene hablando y mucho. Y el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo viene manteniendo reuniones con varios de los precandidatos de todos los partidos. Por ejemplo, se reunieron ya con Edgardo Novik, Ernesto Talvi, Verónica Alonso, Jorge Larrañaga, Óscar Andrade y ayer con Juan Sartori. Vamos a tener más detalles de cuáles son los temas que ponen sobre la mesa y cómo han sido recibidos y la receptividad de estos precandidatos de todos los partidos. Nos decíamos, estamos con el dirigente del Sindicato de Funcionarios Policiales, Fabricio Ríos. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabricio? Bueno, ¿cuáles son los principales temas que han tratado con los precandidatos? Principalmente nosotros con los candidatos lo que hacemos es darle una batería de insumos para que ellos tengan un poco el panorama, la realidad de la policía de hoy. ¿Cuál es la realidad de la policía de hoy, Fabricio? Y la policía de hoy, la realidad es que es una policía que está bastante, un poco desmotivada, que tiene problemas en la parte jurídica para actuar en algunas situaciones, problemas de vivienda, tenemos problemas con el subsidio transitorio de incapacidad parcial, que es cuando un compañero queda con alguna incapacidad en el servicio, que si no se recupera en tres años se lo da de baja o si no tiene causal jubilatorio se lo destituye. La poca capacitación que estamos viendo en estos tiempos que tiene la policía. Fabricio, estábamos comentando recién lo que ha ocurrido con las cifras del delito. ¿Qué hablan entre ustedes? ¿Qué hablan los policías sobre estos números? Me imagino que no son datos que los sorprendan, pero ¿qué comentarios les generan? Y no, y principalmente lo que te decía, primero como ciudadano común, estos números lo alarman, lo ponen alerta, porque son cifras que son bastante preocupantes. Y por parte de la policía, y es lo que te decía, es la inseguridad que a veces tiene el policía de poder actuar, la faltante policía que hay en todo el país, más o menos se basa por ahí el tema de las amenazas, los policías que viven en zonas rojas. Todo surge por ese lado. Hubo entre estas cifras un número muy importante, sobre todo en el tema de los homicidios, en lo que significan los llamados ajustes de cuentas, que es como la gente lo conoce, pese a que ahora se lo denomina de otra manera. La policía, ¿tú crees que allí, digamos, tiene un problema para actuar, para incidir? ¿Se sienten ajenos a toda esa problemática delictiva vinculado a lo que es el narcotráfico? La policía, el policía común, vamos a decir para que quede bien claro, el policía actúa bajo órdenes, ¿no? O sea, yo no creo que tenga ningún tipo de problema para actuar en ningún tipo de situación. ¿Pero sienten que tienen las herramientas legales como para actuar? ¿Nosotros reclamamos? No, en realidad no, y por eso el sindicato está trabajando, que nosotros ahora en mayo vamos a presentar un proyecto de ley, vamos a decirlo así, que trata sobre la presunta legítima defensa, donde se va a abordar el tema de la utilización del arma de fuego, en qué situación, no se tiende a ser una ley que se diga el gatillo fácil como siempre, pero sí que queden algunas situaciones puntuales donde el policía, te pongo un ejemplo, por ejemplo, en una situación donde el policía a veces el delincuente tiene un arma de plástico o intenta hacer alguna maniobra con eso, y bueno, y el policía repele esa situación. Bueno, decir, bueno, en esa situación, ¿qué es lo que pasaría? En una situación donde el policía, un policía es atacado por 5 personas con, no sé, armados con fierro, bueno, en esa situación también, ¿cómo debería actuar el policía? Porque en realidad hoy lo que tiene es que el policía llega al juzgado tras un procedimiento donde usó el arma de reglamento, y lo primero que tiene que hacer es comprobar si hubo legítima defensa o no, y si no el policía está complicado. ¿Este proyecto lo dejaría para mayo? Sí, lo estaríamos presentando al mayo. Bien. Perdón, Fabricio, ¿qué diferencia hay con el proyecto que proponen, por ejemplo, del sector todos de Luis Lacalle Pau? Y la diferencia es que nosotros lo que hacemos, lo que habla el proyecto de Lacalle Pau habla de una presunta legítima defensa. Exacto. O sea, se presume la inocencia o el buen actuar del policía. Nosotros lo que acá, lo que nosotros vamos a presentar es vamos un poco más allá, porque nosotros lo que queremos hacer es, puntualmente, en cada caso, porque es lo que nosotros venimos estudiando hace tiempo, son los casos que se dan o donde el policía queda complicado en un juzgado, que eran los ejemplos que yo te marcaba recién. Por ejemplo, cuando hay un arma de juguete, por ejemplo, que el policía no sabe si es de juguete o no, porque según el lugar, la forma que se dan, pues lo que la gente tiene que entender es que el policía actúa en fracciones de segundo. Entonces, en fracciones de segundo, bueno, podés saber si es un arma de plástico, si es un arma de verdad. Entonces, el policía tiene que actuar en ese momento. Hay casos donde los policías se han complicado, se han visto complicados en un juzgado por ese caso particular que hablás de que en realidad el delincuente tenía un arma de plástico, pero en realidad el código penal hoy dice, bueno, alguien puede reaccionar cuando se sienta amenazado, o cuando es muy agredido y se da cuenta que la situación está descontrolada. En realidad, si vos tenés un... Dale. Sí, se cortó el audio un poquito. Te entiendo la posición que ponés. El tema es que cuando... Las normas están, porque está el código de proceso penal, está el procedimiento policial, el manual del procedimiento policial, pero a la hora que vos llegás al juzgado, es lo que el juez entienda en ese momento. Exacto. Entonces, si no fue en legítima defensa, vos terminás en un problema dentro de un juzgado. Lo que nosotros queremos dejar en este proyecto es estipulado en cada caso, porque en realidad nosotros como sindicato y como defensores de los policías de todos estos casos, tenemos un montón de casos que son repetitivos y que es lo que se está trabajando. Tenemos, por ejemplo, el caso que fue el año pasado, no el anterior, de Dornas, que ha pasado la medianoche, lo apuntan con una escopeta al compañero, él le dispara, termina el delincuente muerto y él termina procesado y preso. Sí, Fabricio, igual en estos meses... Entonces, esas cosas es lo que nosotros no queremos que pasen. Claro, en estos meses de 2019, porque muchos estuvo hablando de este gatillo fácil, de ese protocolo que puedan tener en cuenta la policía para sentirse seguros ante estos casos, fueron muertos en estos meses nueve delincuentes. Ninguno de los policías fue procesado. Y bueno, puede haber una tendencia a cambiar también, ¿no? Así como viene en crecimiento la delincuencia, y bueno, capaz se está entendiendo que hay una forma que el policía tiene que trabajar y que es esta la que estamos diciendo nosotros. Lo que sí hay que dejarla es que es escrita para que después cuando llegue a la justicia no dependa de quién tome el caso, si termina procesado o no termina procesado. Probablemente hay una parte oculta ahí donde hay policías que no actúan de determinada manera porque no sienten que tengan los elementos. Te quería preguntar para terminar sobre una situación que podría ser anecdótica si no fuera que cada tanto se repiten circunstancias de este tipo. Ayer fue noticia que se robó la comisaría décima, concretamente una cafetera de la propia oficina de la comisaria. ¿Cómo toman esto los policías? ¿Por qué pasan estas cosas? Y el problema nosotros lo venimos denunciando hace tiempo y es la faltante de funcionarios policiales que hay en las comisarías. Esto es sencillo, con el sistema APADO y el sistema de patrullaje pie a tierra que se está dando en la zona metropolitana, se han despoblado todas las comisarías. Lo venimos escuchando en la prensa, yo creo que todos los vecinos cuando salen a hablar, lo primero que dicen es que las comisarías están vacías, no hay efectivos. Incluso cuando se llevaron los cajeros para la comisaría, nuestro sindicato salió con un comunicado diciendo que a los pocos que había dentro de la comisaría todavía le íbamos a sumar la responsabilidad de tener que cuidar a un cajero. Yo creo que estos problemas ya no son nuevos, se vienen acarreando desde hace tiempo. Fabricio Ríos, muchísimas gracias por este móvil, buena jornada. Bueno, a las órdenes. Hasta luego, igualmente. 27 minutos pasan de las 8 de la mañana.